Buenas tardes, el país está conmocionado por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso ocurrido anoche en Guayaquil. El reconocido comunicador recibió tres disparos. Ocurrió en la ciudadela La Atarazana, al norte de la ciudad, cuando iba a visitar a su madre. Sus restos serán sepultados esta tarde. Paúl Martillo nos cuenta que hace dos días ya había sufrido otro atentado. Horas después del crimen cometido contra el periodista Fausto Valdivieso, sus familiares, amigos y colegas aún no salen del asombro. Muchos se preguntan qué pudo haber motivado el asesinato la noche de este jueves en la ciudadela La Atarazana, norte de Guayaquil. Bueno, venía un auto al parecer siguiendo el carro de Fausto Valdivieso, se estaciona, se baja un tipo encapuchado, se acerca al volante, o sea al lado del conductor, le pega dos balazos. Y en ese momento la pienso un poquito y le pega un tercer balazo como para rematarlo. Y después de eso sale corriendo, el auto lo está esperando un poquito más allá y el que le pega los disparos se saca la capucha antes de subir al auto y lo identifico como un tipo de 25, 30 años de buena pinta, o sea bien vestido y todo. El también periodista y hermano de Fausto tiene una mezcla de sentimientos, indignación y dolor. Esto es gravísimo, súper grave. A mi hermano lo asesinan de la manera más cobarde como acciona la gente, cobarde precisamente, que no tiene los pantalones para decir las cosas de frente. Funcionarios de entidades públicas y privadas llegaron hasta el cementerio Jardines de la Esperanza para acompañar a los familiares en este difícil momento. Profundo dolor, profundos sentimientos encontrados, más aún quienes crecimos con su ejemplo. Y en realidad lo que está sucediendo en Guayaquil es muy preocupante. Yo hago un llamado al presidente de la república, ya los guayaquileños no podemos seguir viviendo así. Según versiones, Fausto Valdivieso fue atacado la noche del miércoles en el norte de Guayaquil por sujetos desconocidos que no lograron su objetivo. Cuando salía de la casa de la esposa rumbo hacia la avenida Orellana, un carro lo cerró, se bajó un tipo y le disparó. Los sicarios cobardes pensaron que lo habían matado, pero desgraciadamente mi hermano no tomó las precauciones. Se desconoce quién o quiénes están detrás del crimen. Yo en realidad ignoro, he ignorado quién es, pero lo voy a saber, se lo va a saber. El sepelio del comunicador se realizará esta tarde.